Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen. Para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy, ¿qué creen? Les traigo un maquillaje, pero no maquillaje. Obviamente ya estamos en clases, deberes, exámenes y bla, 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 bla. Pero bueno, no se olviden que estudiar es súper importante, les va a ayudar muchísimo para su futuro. Pero bueno, dejémonos de cosas y dejémonos de echar lata por ahí, que para eso están nuestros papás. Y les voy a explicar de qué se trata el video de hoy. Obviamente cuando estamos yendo a clases o cuando comenzamos a ir a la escuela, debemos dejar estos maquillajes o dejarnos de poner muchas cosas en el rostro para vernos más bonitas de lo que somos. Obviamente en los colegios, en las escuelas, no nos dejan utilizar nada de maquillaje. Entonces yo les traigo unos pequeños tips en donde ustedes pueden utilizar el maquillaje que tanto les gusta ir muchísimo más bonitas de lo que ya son para poder usar sus maquillajes y de todas maneras ir a la escuela sin que tengan que estar pendientes de que se van a dar cuenta o me van a regañar o cosas así. Así que si es que quieren saber cómo y qué trucos hacer para que no se den cuenta que están maquilladas, siéntense y vamos a ver el video. Bueno, mis amores, obviamente cuando vamos a clases no nos queremos ver súper arregladas porque en ciertos colegios no nos permiten. Así que voy a empezar utilizando esta BB Cream que es de la marca de Fisition Formula, como pueden ver. Y me la voy a aplicar la cantidad que menos pueda, a pesar de que estas no tienen mucho color, pero no van a hacer que tu rostro se vea como muy, 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 muy maquillado o como perfecto entre comidas. Así que voy a utilizar mi espejo y me voy a colocar así súper, súper, súper poquito. Saben que las BB Cream son súper recomendadas para las niñas que empiezan a maquillarse. Y más que todo cuando están en esta etapa de la adolescencia es donde más nos gusta empezarnos a maquillar. Recuerdo que yo me maquillé mi primera vez a los 14, 15 años. Y bueno, van a tomar una brochita o una Beauty Blender o con lo que ustedes se acomoden y lo vamos a difuminar por todo nuestro rostro. Bueno, este, esta me gusta mucho porque le va súper bien al aspecto de mi rostro porque yo tengo el rostro a lo que es grasa y mucha grasita en mi cara. Entonces, este, tengo como un rostro mixto. Entonces, este le va súper bien. Voy a aplicar, este, aquí en los, en lo que es a las partes de las ojeras. No importa, no importa. Este, en mi video anterior les mostraba que no pueden hacer esto cuando ustedes van a aplicar corrector. Pero, este, esta vez no lo vamos a aplicar porque es un maquillaje, un maquillaje no más tarde les gusta y se sienten cómodas. Pueden sellarlo con un poquito de polvo. Voy a utilizar esta brocha y voy a utilizar este polvo que es de MAC. Este es el NW30 y casi ya me lo termino. Miren, está ya en sus últimos, últimos suspiros. Y quiten el exceso siempre, siempre, siempre. Y este lo vamos a aplicar para que, este, no se nos vea como la cara brillosa y nos ayude también muchísimo a mantenerlo en su mis amoshis. Entonces, ahora vamos con lo que es rubor, este, o blush, como ustedes lo conozcan, iluminador y bronzer. Cuando vamos a la escuela no queremos, obviamente, que se den cuenta de que llevamos algo puesto en la cara. Así que lo que vamos a hacer es algo bien, bien, bien sencillo. Voy a tomar esta paleta de Naked, que es, este, se llama Flushed, que es un conjunto, un trío de bronzer, iluminador, perdón, rubor, siempre me equivoco. Rubor, iluminador y bronzer. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una brochita, déjenme ver cuál, cuál, cuál. Esta es, vamos primero a poner lo que es el bronzer. No queremos que se den cuenta, así que lo vamos a aplicar poquito, poquito, poquito. Esto es lo que llamamos un maquillaje súper natural y lo vamos a aplicar bien cerquita a nuestros oídos o nuestras orejas. Voy a tomar un poco de rubor, un poco de rubor y quitamos el exceso y voy a aplicar en una cantidad mínima en las manzanas aquí de mis pómulos. Y esto va a hacer que tengas un color como natural, siempre trata de elegir el color perfecto para ti, no te pongas muy rojo ni muy anaranjado. Viendo, quiten el exceso, sonrían y pónganse un poquito, solamente para que den ese aspecto como este de tener un rostro saludable. Nada más, no queremos este que se vea nada exagerado y obviamente queremos pasar desapercibidas ante... En mi colegio decíamos inspectores, no sé, déjame aquí abajo en los comentarios cómo los llaman en tu cole, ¿ok? Y les voy a mostrar un truco para el bronzer, para el iluminador, perdón, para que se les vea bien, bien, bien natural. Ok, mis amores, vamos a tomar un poco de bronzer con una brocha de difuminar sombras. Vamos a coger un poquito y lo que vamos a hacer es aplicarlo a toquecitos. Van a aplicar una, dos y tres, como en forma de bolitas, de puntitos, nada más. No hagan esto porque no quieren que se vea muy marcado. Una, dos y tres. Quieren que se vea súper, súper, súper natural, ¿ok? Una, dos y tres. Entonces, ustedes ven, se nota, pero no demasiado. No queremos ver este, el súper, súper, súper glow en nuestras mejillas, ni mucho, perdón, en los pómulos de las mejillas, ni mucho menos que se den cuenta, obviamente, en la escuela. Así que, esto es un truco que yo les recomiendo, solamente puntitos, 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 y eso va a hacer que tu rostro se vea bien. Y, mis amores, y para enmarcar un poco más nuestro rostro, ya una vez puesto blush, una vez iluminado y todo, etc, 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 vamos a marcar o a contornear nuestras cejas. No las vamos a dibujar, no las vamos a hacer perfectas, como ustedes pueden ver, mis cejas no son nada, nada bonitas. Y, este, lo que yo voy a utilizar, y les recomiendo muchísimo que lo hagan, no utilicen pomadas, no utilicen, es de algo que les marque muchísimo las cejas. Yo les recomiendo que utilicen algo como sombras, o si es que no tienen ustedes específicamente sombras para cejas, pueden utilizar una sombra que se asemeje al color de sus cejas. Yo, en este caso, voy a estar utilizando este producto que es de NYX. Vamos a peinar nuestras cejas. Cambié de brocha si no se dieron cuenta. Este igual me la compré en Flair. Y, este, lo que vamos a hacer es a tomar un poco del polvo que les mostré de NYX, o del que ustedes tengan, para poder hacer sus cejas. Siempre me gusta quitar el exceso. Y, lo que hago es solamente tratar de rellenar los espacios, llevando casi, casi, casi la misma forma de mi ceja. Amores, como les dije, este, tienen que tomarse su tiempo para hacer las cejas, para que no se les vean como unas cejas súper perfectas, de esas típicas cejas de Instagram. Este, solamente naturales. Traten siempre de utilizar este cepillito, que es el cepillito que nos ayuda, les muestro, para difuminar, para difuminar la ceja. Y, no enmarquen sus cejas, ni las corrijan con, con corrector, ni nada. Siempre traten de, este, maquillarse lo más, más, más naturales posible. Y, que no tengan muchas cosas, este, puestas en el rostro. ¿Ok? Recuerden que es un maquillaje para ir a clases. Y, ahora, vamos a ir con lo que es, este, los ojos. En los ojos, eh, recomendadísimo no utilizar pestañas postizas. Y, les voy a recomendar, o mostrarles, una máscara de pestañas, este, que, bueno, yo la conseguí aquí en Estados Unidos. No sé si es que, eh, en, en otros países. Creo que sí, porque en Ecuador sí había. Es esta máscara de pestañas de Maybelline. Es esta de aquí, y su cepillo me encanta. Es un cepillo que es muy fácil de manejar. Es un cepillo súper, súper, este, duro. Y, eso me gusta porque hace que tus pestañas se separen. Amores, como último paso, los labios. En los labios no apliques tonos muy cargados. Lo mismo que, este, cuando te vayas a aplicar sombras. Que yo les recomiendo que no lo hagan. Y, en los labios vamos a aplicar, o bueno, yo voy a aplicar este color. No se vayan a asustar, ni piensen que es un color, Ay, estás diciendo que nada ha cargado, Karen. ¿Y cómo te vas a aplicar eso? Pues, este es un bálsamo que es súper bueno. No tiene color. Así ustedes lo crean. No te va a dejar los labios de este color. Te va a dar un color bien bajito. Este, súper natural. Y, lo que vamos a hacer es aplicarlo normal. Como si te estuvieras aplicando, este, cualquier chapstick o lipstick o lo que sea. Y, te va a dejar un tono natural, como un tono rosadito. Este es de All May. Es el número 100. Es Jum, Bloom, Good. Y, bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Como ustedes se pueden fijar, este, el, este lipstick que les mostré. Ese es el color que deja, no te deja un color súper marcado. Es como un tono rosa, bien bajito, como rojito, como así. Pero es un tono bien, bien, bien natural. Te pinta, pero lo más mínimo posible. Este, y como les recomiendo, no utilicen sombras. Porque eso va a hacer que sus ojos se vean sumamente llamativos. Úselas cuando no vayan al colegio, cuando no tengan clases o cosas así. Yo que sé, para la noche o alguna ocasión especial. Pero, este, de resto, para ir a la escuela pueden utilizar este maquillaje que es bien fácil de hacer. Bueno, lo único que nos toma un poquito de tiempo son las cejas porque tenemos que disimular. Y solamente, este, trata de rellenarlas como te mostré. Pero, bueno, este, así de estos pequeños errores se aprende. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de darle deditos arriba. Compártelo con todos, todos, todos tus amigos. Este, no te olvides de darle click aquí a esta campanita. Para que te despierte cuando estés dormida. Para que te dé ánimo cuando estés súper triste. Este, porque mis videos son para eso. Para que te diviertas. Para que, este, los veas cuando estás como un poco estresada. Y, bueno, te rías conmigo un poco y de vez en cuando. Así que dale click a esa campanita para que YouTube te diga cuando yo subo cualquier video. O cuando hago alguna de mis tonterías. Y, bueno, mis amores, me despido. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.